El cantante colombiano Sebastián Yatra llegó a Guadalajara y nos platicó sobre su colaboración con Juanes en una canción titulada Bonita Cari, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí de regreso en Guadalajara y además ando feliz contándole a todo el mundo que voy a cantar con Juanes se llama Bonita y va a dedicar a ti y a todas las niñas bonitas de México El cantante nos confesó dónde conoció a su paisano Juanes Yo a Juanes lo conozco hace seis años y él fue como ese primer gran consejero que tuve en mi carrera yo no había lanzado ni mi primer sencillo y él me recibió en Los Ángeles en la casa donde estaba grabando su álbum en ese momento fue a cenar conmigo y con mi mamá y nos dio consejos y se portó increíble y estoy muy agradecido con él por esos consejos que me dio y por siempre darme la mejor energía y además apoyar talento nuevo y apoyar a todas las personas con este sueño de ser cantantes Al preguntarle sobre si compartiría el escenario con los Jonas Brothers aquí en México así nos respondió Yo no sé, toca ver, toca ver qué pasa acabo de cantar con ellos en Miami en su show que también fue Daddy Yankee, fue Nati Natasha estuvimos ahí en el American Airlines Arena y fue brutal así que vayan al show de los Jonas Brothers aquí en México y quizás podamos estar, estamos planeando todo con la agenda a ver si lo logramos Yo quiero un chingo güey, yo quiero este man demasiado Cristian, lo más especial de México, este man es lo máximo y ya escucharon esta noche que hicimos un... No, tiene que ver el video, está... Una rola increíble Recordamos el momento que se reencontró Yatra y Cristian Nodal y claro le preguntamos si están planeando una colaboración y chequen lo que nos dijo No, 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 eso es de Cristian para decir, yo no puedo decir nada Calladito que es más bonito Calladito que es más bonito ¿Y Contini? Ah, Contini increíble, le mando un beso grande donde sea que esté bueno, está en Argentina en este momento te amo linda, un beso También nos comentó sobre cómo va su relación con Tinni Ah, Contini increíble, le mando un beso grande donde sea que esté bueno, está en Argentina en este momento Te amo linda, un beso Así que ya saben, escuchen el nuevo tema bonita y así nos lo recomendó Sebastián Yatra Que realmente es muy bonita, es espectacular el tema Es de esos temas que uno escucha una vez y uno dice Uy, qué palo tan... Y es pura fiesta, así que prepárense para tomar tequila y guaro y todo Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen... Reportó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita, ay mujer